hola amigos de mujer belleza y salud 12 beneficios del limón que posiblemente no conocías quizás recuerdas este vídeo donde te enseñamos los beneficios de consumir tus limones hervidos espectacular verdad hoy vamos a revelar de 12 beneficios del limón que posiblemente desconoces el limón es un fruto ácido que hace parte de los hogares de la mayoría de personas en todo el mundo este cítrico tiene un sabor particular que va muy bien en bebidas y comidas además los múltiples beneficios del limón lo convierten en uno de los mejores aliados para la salud el limón se destaca principalmente por su alto contenido en vitamina c complejos vitamínicos del tipo b calcio hierro magnesio potasio y fibra se ha utilizado en la medicina desde la antigüedad y actualmente hay varios estudios científicos que sustentan sus bondades uno de los principales beneficios del limón es su capacidad para alcalinizar el cuerpo y regular el ph actualmente muchas personas llevan una dieta ácida por lo que se recomienda consumir limón para contrarrestar tal acidez hay muchas más ventajas a la hora de consumirlo conoce todos los beneficios del limón antes de pasar a enumerar los beneficios del limón me gustaría saber en los comentarios de qué maneras acostumbras a consumirlo número uno el limón es diurético el limón se encuentra entre los alimentos más beneficiosos para la salud y se puede utilizar para ayudar a tratar múltiples trastornos por su alto contenido de antioxidantes vitaminas y minerales es un alimento diurético por ello ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo gracias a este beneficio está altamente indicado para limpiar el cuerpo y prevenir muchas enfermedades número 2 purifica la sangre sus antioxidantes ayudan a limpiar las arterias y a purificar la sangre gracias a esto se facilita la eliminación de desechos y sustancias tóxicas presentes en el torrente sanguíneo previniendo así enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cardiovascular también ayuda a tratar enfermedades como el cólera y la malaria número 3 baja la fiebre el consumo de agua caliente con limón es ideal para controlar la fiebre en casos de gripe así este remedio ayuda a aumentar las defensas y reducir la temperatura corporal porque aumenta la transpiración número 4 combate la presión arterial alta aquellas personas que sufren de presión arterial alta y que beben frecuentemente agua con limón reducen significativamente este problema este beneficio se debe a sus altos contenidos de potasio el cual ayuda a combatir la retención de líquidos y por tanto ayuda a reducir la presión hay un estudio publicado por la revista internacional de cardiología que habla sobre cómo el limón puede ser una alternativa en la terapia para la hipertensión asimismo existen diversos estudios científicos que avalan la capacidad de los limones y la vitamina c para una buena salud cardiovascular número 5 infecciones en la garganta el limón es conocido por sus propiedades antibióticas y antivirales por ello puede sernos de ayuda a la hora de hacer frente a distintas afecciones de la garganta en estos casos puede considerarse un valioso aliado que se puede utilizar y aplicar de diferentes maneras la primera opción consiste en preparar un té tibio de limón y beber a sorbo la segunda opción consiste en extraer el zumo y hacer gárgaras con el mismo este remedio se debe repetir varias veces al día así nos ayudará a combatir las afecciones de la garganta número 6 problemas respiratorios por su alto contenido de vitamina c y su propiedades antibióticas y antivirales el limón también es uno de los mejores aliados de la salud respiratoria esta fruta puede ayudar a limpiar las vías respiratorias y también fortalece el sistema inmunológico lo que puede resultar positivo para hacer frente a enfermedades como el asma la bronquitis y otros problemas respiratorios si hasta aquí nuestro vídeo te parece interesante te invito a suscribirte a nuestro canal y que le dé clic a la campanita para que seas notificado cuando subamos un nuevo vídeo número 7 rico en antioxidantes los cítricos contienen compuestos fenólicos y vitamina c con un fuerte efecto antioxidante el limón contiene vitamina c y otros importantes antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades además también es un buen aliado para prevenir el envejecimiento prematuro número 8 problemas estomacales el limón ayuda a regular el ph del cuerpo y gracias a esto también ayuda a combatir diferentes tipos de problemas estomacales por ejemplo está indicado en casos de hinchazón estreñimiento indigestión parásitos estomacales náuseas y acidez número 9 ayuda a perder peso un estudio sugiere que los contenidos en polifenoles del limón pueden ayudar a bajar de peso en dietas con alta ingesta de grasa las personas que están adoptando hábitos saludables para bajar de peso deberían incluir más limones para aprovechar su dieta este fruto ayuda a reducir la grasa corporal elimina las sustancias tóxicas del organismo y también aporta sensación de saciedad para este caso se recomienda beber agua tibia de limón en ayunas número 10 cuidado dental el jugo de limón puede ayudar a reducir el dolor de muelas cuando se aplica directamente en la zona dolorida también es útil en caso de encías sangrantes además de ser un gran aliado para blanquear los dientes y combatir el mal aliento número 11 para una piel saludable el consumo diario de limón contribuye a tener una piel más saludable radiante y joven así puede utilizarse en manera tópica para tratar afecciones cutáneas acné exceso de grasa en la piel cicatrices y manchas en todos estos casos se debe aplicar en horas de la noche ya que si se expone al sol podría tener efectos contrarios número 12 cabello radiante el limón es un excelente aliado de la limpieza y belleza del cabello y cuero cabelludo el jugo de limón ayuda a limpiar el cuero cabelludo y previene la caspa además funciona como un blanqueante natural mejora la textura del cabello y ayuda a mantenerlo brillante tal y como has podido comprobar los beneficios de limón son múltiples y en muchas áreas para saber que llegaste hasta aquí viendo mi vídeo déjame en los comentarios la palabra limón o un emoji de un limón si lo haces te saludar en los comentarios y te regalaré un corazón gracias por ver nuestro vídeo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos